Santos de la Laguna y Gallos Blancos del Querétaro amarraron su paso a las semifinales de la Conca Champions después de derrotar sin problemas a sus respectivos rivales de la Major League Soccer. Querétaro fue el primero en entrar en acción, Volpi fue la figura del partido para evitar que los norteamericanos se pusieran adelante y comenzaran con la remontada. Ángel Sepúlveda fue el encargado de emudecerle a la afición del DC United. El Pájaro Benítez se cansó de fallar y fue entonces cuando llegó el empate. Al final, el marcador ya no se movió y los gallos están en semis. Más tarde, Los Ángeles Galaxy entraron en acción en contra de los laguneros, pero de inmediato, la Rata Bravo puso el primero, Ulises Dávila el segundo y Dejanini Tavares el tercero. Giovanni Dosantes poco pudo hacer. Ante el imbatible Agustín Marchicín, Steven Geray intentó con disparos pero ninguno con suerte de portería. Más tarde, Martín Bravo sepultería a los gringos con el cuarto que los enviaba a semifinales. Para MBM Deportes, Jair Toledo.